¡Ay, Fuli! ¡Piki me ama a mí! ¡Y a mí también! ¡A mí también me gusta Piki! ¡Ey! ¡No! ¡Hermanita! ¿Ahora qué vamos a hacer? Vamos a jugarnos con lo que tenemos. ¡No! ¡No voy a permitir que me lo quite! ¡Que no! ¡Él es el más malo de todos! ¡Te amo, Piki! ¡Al fin tengo un amigo! ¡Tanto tiempo siempre soy solo, sin nadie! ¡Pero ahora tengo a ti, Piki! ¡Ah! ¡Espanita! ¡Escucho algo! ¡Adiós! ¿Cómo vamos a agarrar el juguete? ¿Qué? ¡Sí! ¡Vamos a hacer un plan! ¡Ya tengo el plan! ... ... ... ... ... Oye, ¿qué es este perrito? ¿Qué? ¡Ah! No voy a dejar de ganar tus juguetes... ¡Nunca! ¡Suscríbete al canal! ¡Te voy a encontrar! ¿Qué fue eso? ¡Te encontré! ¡No, pero no tengo a Piki! ¿Quién tiene Piki? ¡Es el perro! ¿Piki se fue? ¿Por qué lloras? Piki fue mi único amigo, no tuve amigos Una pregunta ¿Por qué eres malo? No soy malo Solamente siempre soy solo Si quieres nosotros podemos ser tus amigas ¿Parecen mis amigas? Si quieres ¡Abrazo! Ahora lo voy a comer Soy malo porque así soy ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Albanita! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Ay, por qué no la tienes Milo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias.